Buen día, ¿cómo andan? Salí del sillón, yo, que es un paso muy importante, así que tengo otro decorado hoy atrás. Traigo dos noticias, porque ayer les dije que tenía novedades, bueno, las largo hoy. Bueno, la primera noticia casi que me emociona decirla, se me quiebra un poco la voz, no, de verdad, hablando en serio, porque pensé que nunca más iba a volver a pasar esto, pero... volvemos. ¡Gracias! Bueno, la viola puede haber, así que vamos a estar en Semana Santa, que es en abril, creo, del 13 al 18 de abril, en el Teatro Neptuno. Y el miércoles salen las entradas a la venta, yo después le voy a poner el link, le voy a poner todo, pero ahora solo de loca quería contarlo. Bueno, así que felicidad absoluta de poder volver a Mar del Plata, de despedirnos de esa ciudad que amamos, y de que muchos marplatenses y de mucha gente que vaya a pasar Semana Santa pueda ver la obra. Ahora, esa fue la primera noticia, la segunda, la tiro así también, sin anestesia o hago suspenso. Bueno, y la segunda noticia con cero suspenso es que arranca una semana nada más, tour. Vamos a ir por algunas ciudades del país y de otros países también, pero eso no lo podía decir, creo. Bueno, no me quiero distraer, así que vuelvo a la noticia que sí tenía que comunicar, que es que arranca el tour, arrancan los viajes y la felicidad de vernos cara a cara en algunas ciudades del país. Así que eso, más adelante les vamos a explicar cuándo, dónde, cómo, etc.